En la poesía en la que interviene la mayoría de los motes del pueblo, me alegra conocer que los mismos motes son los que han heredado hijos y nietos. En la poesía se mantiene una parte de lo que es la vida del pueblo, en esos motes. En algunos de ellos, reconozco a gente que ha sido más cercana, como Chulín. Bueno, por cierto, anecdóticamente comimos al lado de Santiago Carrillo. Como estaba en la rueda de las Cortes, tenía su parte. Dicen los entendidos que el sentido del humor nos ayuda a vencer obstáculos que encontramos a lo largo de nuestra vida. Y uno de los humores más saludables creo que es el reírse de uno mismo. En el mundo que vivimos y más en este tiempo, que todos estamos conociendo, pues creo que es demasiado serio. Y de alguna manera lo podemos mejorar con el sentido del humor, restando seriedad a los asuntos cotidianos. Pues bien, creo que este libro tiene una particularidad. Además de ser un libro de José Mari, de ser de las tontunas de Falces. Yo creo que incluso puede ser un libro de Mesilla, ¿no? Esas noches que hay cantidad de ellas que te acuestas con el morenillo y dándole vueltas a las cosas y tal. Pues vamos, que es aconsejable. Lees un par de tontunas, es un par de verte y con una sonrisa a dormir. O sea que hasta puede ser un libro de Mesilla. Pues bien, después de un baño, cuando ya se había refrescado, lo suficiente para seguir adelante, levantan la vista al horizonte y vieron cuál era la respuesta a las preguntas que se hacían. A una distancia aproximada de un kilómetro se alzaba impresionante la central nuclear del Baraz. Con razón que no era un lugar muy engurrido. Bueno, pues ni qué decir tiene que el bocadillo se lo comieron en Cáceres. José Mari, pondrías cara, ¿no? Los protagonistas de la historia. Bueno, y creo que para terminar sí me gustaría incidir en que Falces tiene la suerte de tener un falcesino como José Mari que contribuye en buena medida a la cultura de este pueblo y mantiene viva su historia y sus costumbres a través de su obra escrita. Que lo escrito, escrito está. Y ya no voy a hablar de más porque tiene que... Paso la palabra al autor. Muchas gracias por vuestra presencia y por supuesto animaros a que cumplís el libro. Bueno, lo primero es lo primero. Agradeceros a todos vuestra asistencia y dar unas gracias por estar aquí. Dar las gracias también a los que habéis hecho posible este libro con muchas aportaciones. Antes de seguir y relacionar a las personas, quiero ponerle cara a los protagonistas de la anidoteca que acabo de contar María Misa que no eran otros que ella, Amador, mi mujer y yo. Este segundo, como decía, este segundo volumen me ha sido posible gracias a que muchas personas me han contado sus experiencias y sus recuerdos. Y aunque están todos relacionados en el libro, me vais a permitir que nos nombren. Que son Pablo Álvarez, Silisa Matre, Javier Antón, Ramón Ausejo, María Pilar Bailos, Maite de Urru, Ay. Le puse de Urru y casquicharon la bronca porque me equivoqué con la que me hizo. Maite Ayo, de segundo Ayo también. Fernando Gurillo, Bernardo Cediza, Antonio Custodio, Joaquín de Carlos, Alicia Echeverría, Salvador Echeverría. Ascensión Echeverría, Salvador Echeverría, Lola Elizondo, Ignacio Gómez, Charo Coñí, Mariflor Coñí, María Pilar Correa, Paula Correa, Juan José Antañón, María Asunción Ibañez, Joaquín Inigo, Francisco Lagú, Germán Martínez, Leonor Martínez, Teresa Martínez, Begoña Mendirin, Javier Mendirin, Luzi Pescuál, Javier Preciado, Maricarmen Presano, Emilio Romeo, Bernardo San Cristóbal, Laura Sánchez, Luis Ángel Sesma, José María Sobrini, Jorge Tejada, Amparito Villacid, Miguel Ángel Zubieta y José Antonio Zubizarreca. 41, si no me he dejado alguno, no puede ser. Son muchos, la verdad. Y son muchos, como han sido muchos en casi todos los libros que han colaborado contándome sus cosas cuando se lo he pedido. Lo empecé a trabajar inmediatamente después de sacar el otro, porque enseguida, al día siguiente o los dos días, me empezaba a contar historias. Y como las fui anotando, aquello fue engrosando, yo empecé a hacer también mis propias indagaciones y al final, bueno, pues al lado para sacar un volumen semejante al primero. Bueno, tanto de estas como de aquellas, quiero resaltar una cosa, y es que de esas ocurrencias que tuvieron en su momento, que no siempre son tontunas, como que el título se define así, no siempre son tontunas, pero es una forma ligera, ¿no?, de mencionar estas cosas. A mí me gustan más que anotas. Pues hay frases que han quedado en nuestra cultura popular y que las titulizamos casi a diario. Por ejemplo, que vaya crucito. La frase viejísima ya, que estaba recogida la neta en el solido. O, ¿qué te parece que tiene a Juan Borchus? O, ¿qué te parece que diríamos aquí, no? O que lo enchufe silba, que lo tiene más a mano. O la maíz te pagaré, o con la maíz. Y, ¿dónde tiene la oficina ese señor? Refiriéndose a Cristo, cuando le dan las gracias, él dice que Dios te lo pagué. Manolo, las vueltas, las vueltas que voy a dar. También la usamos muchísimo. Una frase muy popular, cuando cogemos algo, para la cara. También se debe a una frase ocurrente de alguien que tenía muchas anécdotas en el otro libro. O ser hijo de siete padres. También la fuente es una anécdota que recoge este otro volumen. En aquel primero, dediqué un capítulo extenso a Felisa la Romera, que era un personaje singular de falces, pero muy representativo también de lo que eran las mujeres de aquella época. Ahora, en lo que a peculiaridad se refiere, el hallazgo ha resultado ser un vecino de falces del siglo XIX, que dejó escritas numerosas composiciones poéticas y charadas en las que puso la solución cifrada, y algunos enigmas y otros pasajimpos. Esos papeles, que resultó que los tenía yo en casa y que no los vi la vez anterior, los encontré ahora, y bueno, los estuve indagando, me parecieron que eran muy interesantes porque la redacción de esas poesías son muy quevedianas, pero satínicas, son muy satínicas, tienen mucha gracia, tratando temas muy duros del siglo XIX, como el hambre y la falta de trabajo. Y no tienen nombres, no están firmadas, pero yo sospecho que se trataba de Esteban Sancho Miñano, que es uno de los que vivieron en la famosa casa de Don Leo, en el que todos recordáis. Y pienso que es él, porque entre los papeles había también unas ordenanzas militares, y este señor fue militar, llegó al teniente coronel del ejército real. Aparte de esto, si hay alguna diferencia entre este libro y el primero, es que los autores, casi todos los autores de este segundo, están vivos. En aquel habían muerto, algunas anécdotas se remontaban incluso siglos, y bueno, las habían transmitido el conocimiento popular. Aquí me han llegado las anécdotas de primera mano, diciéndome, a mí me ocurrió y tal. Entonces, esa es la diferencia. Sin embargo, no varía en el contexto. Si en aquel decíamos que estábamos bien alimentados, que éramos unos vasoles y tal, pues nosotros seguimos yendo. Quizás hablemos un poco mejor. Poco. Pero es la única diferencia. Y una importante también, que es que aquí no hay un capítulo del hambre, como había en aquel. Porque, afortunadamente, nosotros no hemos pasado una época de esas. Pues si es un amigo, como dice en la presentación del primer libro, pues nos reiremos con él. Y si es algo en el que le tenemos cierta intimaría, pues nos reiremos de él. Pero eso no cambia. Cambia aquí ni cambia ninguna parte. Entonces, aquí hay muchos chistes de los que son chuscos, pero sería una auténtica tontuna. Pero hay otros que son muy ingeniosos y socarrones, que ya no lo son. Hay de despistados un buen lote. Y hay otros que son relativamente sensatos. Es decir, que son ocurrencias inteligentes. Pero bueno, que me perdone el que ha dicho algo inteligente, yo lo he tratado de tontuna, porque no era mi intención molestarme, sino simplificar un poco. Y yo creo que del libro en sí, no sé si debería contaros algo más, porque realmente no tiene nada que ver, o sea, no tengo casi nada que aportar a lo que pude decir en la presentación del primer libro. Por eso voy a terminar, para que os hagamos a tiempo de tomar el aperitivo, diciéndolos que espero que os diviertan, que os gusten. Y si alguno tiene historias, como la que acaba de contar María Luisa, que yo no la recordaba, pues que me la diga. Y si con el tiempo logramos sacar otro libro, pues estupendo. Y bueno, creo que hoy nada más que animaros a que lo leáis y daros unas gracias por vuestra asistencia y desearos felices fiestas. Nada más.